Si tú eres los que toma café a diario y no sabes los beneficios o riesgos que esta bebida tiene en tu salud, estoy seguro que este video te interesará. Acompáñame en el siguiente video para conocer si el consumo de café es bueno para tu salud. Te recuerdo que el contenido de hoy es gracias al apoyo del grupo INMENU, Iniciativa Mexicana de Nutrición. Mi nombre es Eric Navarrete y soy tu nutriólogo de cabecera. ¡Cómense! Recuerda que abajo en la descripción te dejamos un glosario para comprender mejor el tema. ¿Qué es la cafeína? Es un alcaloide que se ha utilizado durante miles de años y es uno de los ingredientes más consumidos en todo el mundo. ¿Dónde lo encontramos? En el café, chocolate, en el té, la nuez de cola, las vallas de guaraná, bebidas de cola y energéticas. Medicamentos y en suplementos dietéticos. ¿Es segura consumirla? En las investigaciones se ha encontrado que la cafeína en cantidades moderadas consumidas por la población general saludable es segura y no daña la salud. ¿Cuánto debemos consumir? El consumo de cafeína para la población adulta sana es de 300 a 400 miligramos al día o 6 miligramos por kilogramo de peso corporal por día y o alrededor de 3 a 4 tazas de 240 mililitros de café por día, según la FDA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y Health Canada. ¿Cuánto es excesivo? Si es mayor a 500 o 600 miligramos al día o de 8.3 a 10 miligramos por kilogramo de peso corporal por día y o 5 a 7 tazas de café por día. A continuación mencionaré algunas recomendaciones específicas para cierta población. Para las mujeres embarazadas, la ingestión de cafeína de hasta 200 miligramos al día no plantea problemas de seguridad para el feto. Para las mujeres que están lactando, las dosis únicas de cafeína de hasta 200 miligramos y las dosis de 400 miligramos al día no plantean problemas de seguridad para el bebé. Para los niños de 3 a 10 años y los adolescentes de 10 a 18 años, la ingestión diaria de 3 miligramos por kilogramo de peso corporal se considera segura. Por último, para aquellas personas que son altamente sensibles, se recomienda no consumir más de 400 miligramos al día para evitar efectos adversos como dolor de cabeza, somnolencia, ansiedad y náuseas. Y para terminar, ¿en qué me ayuda? En estudios publicados entre 1996 y 2009 que evaluaron la asociación entre el consumo de café y el riesgo de padecer diabetes, se encontró que las personas que consumían de 3 a 4 tazas de café por día tenían un 25% menos riesgo que los que bebían de 0 a 2 tazas de café al día. Además, la cafeína actúa principalmente sobre el sistema nervioso central, aumentando la capacidad de concentración y disminuyendo la sensación de fatiga. Por último, debo mencionar que los beneficios atribuidos al consumo de café no son exclusivamente por la cafeína, sino que también por otros compuestos en el café como magnesio, ácido clorogénico y otros antioxidantes. Debo recordarles que estos beneficios van acompañados de una buena alimentación y estilo de vida. Con esto hemos llegado al final del video de hoy. No olvides suscribirte a este canal, si aún no lo has hecho y muy importante, activa la campana de notificaciones para estar informado en todo momento cuando haya un video nuevo. Déjanos tus comentarios para conocer tu opinión acerca del tema y qué contenidos te gustaría conocer más adelante. Mi nombre es Eric Navarrete y soy tu nutriólogo de cabecera. Hasta la próxima. ¡Gracias!